Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al canal de TDXD, en esta ocasión venimos con un nuevo video En esta ocasión estamos, digamos, haciendo lo que es Modern Warfare Zombies No es un video normal, o sea, me explico antes de nada Voy a enfrentarme por primera vez al gusano en este video Y pues, espero que le den un buen like, un gran apoyo, compartan, suscríbanse Ya saben lo típico Porque este tipo de desafíos normalmente, o bueno, este tipo de videos normalmente no son tan editados Que casi nada, la verdad, simplemente es un video largo para que vean el zip, que tanto se hace, para ser exactos Y como empiezan las cosas, vale, entonces, apoyenlo y nada, disfrutan Hay que esperar a que lleguen, a verga, cuídense del carro Literalmente les puedes aplicar la de dispararle una sola, güey Te quise 3x pro, no se vi que se llamaba 3x pro Ese, güey Se llama 2x pro 3x, güey No, güey Y literalmente falta, faltará el nombre, güey, que dice maga, güey, que se llamaba mapa, ¿no? ¿Te imagino? Sí, güey ¿Me tomó el discípulo de una vez o no? Aguántate que llegue, güey, aguántate que llegue, porque todavía va a tardar porque están llegando Me cubren, voy a ir al baño Dale, dale Tienes, literalmente, menos de 50 segundos, güey Sí, sí, sí Mejor que así, no te van a apapar No, güey, la caja de munición no regenera las Casimir, güey Ay, yo me la peleo, ahorita ¿Cuáles son las Casimir? ¿Las ganadas? Las de cojero negro Las de cojero negro, pues Yo tengo una, güey, yo tengo para regenerar ¿Quieres que te suelte una? Se fue al baño, aguántalo Va Se vuelve a hacer una bala, güey, y se muere Los arrebala a esta madre, güey Cuando dicen que querían farmear camuflajes, es la hora de farmear camuflajes si quieren Ahora sí, empieza lo bueno, señores La primera, señores ¿Y aparecen los zombies de nivel 3 o aparecen de nivel 1? De nivel 2 creo que sin estimar, güey, van a aparecer Porque eso aumenta un nivel, güey Datos procesados, ajustando refractores, falta 3 Datos ajustados Hombre, güey, donde aparezca el pinche gusano y todavía no está el compita Ya valió verga Ah, tranquila, güey, va a aparecer en medio Él está protegido de cierta manera ahí A la mierda, güey, ¿de dónde? Ah, ya vi ¿Pongo las torretas de una vez, güey? Cuidado, güey, están lanzando rayos, güey, ten cuidado, que los van a destruir, güey Así como vi que ya los pusieron Igual, todavía tengo dos más Vale, vale Sí, de nivel 2, güey Vamos a tener la regalada, güey ¿Tan rápido? Sí, güey Sí, güey Las tenemos fácil, son de nivel 2 los zombies, güey ¿Cómo? Sí Güey, no mames, güey, ya empecé a llevar aquí en mi rancho, güey No mames, güey, no mames, no A ver, no es momento para tus tonterías, pinche clima, va a decir, güey Sí, güey Se viene, se viene, güey Máscaras, máscaras, recarguen máscaras, señores ¿Están temblando? No puedo creerlo Me peta la pinche computadora ahorita, la verga Jajajaja Ahí esté, güey Si el gusano se los tragas, tienen que spamear el paracaídas, si no los derriba Va Tres Dos Uno Ahora se viene, güey Ahí viene, güey Ese pinche gusano culero, güey No te metas en medio, güey, va a salir en medio literalmente hablando Ahí está, güey A lo rojo, a lo rojo, a lo rojo, a lo rojo, a lo rojo A la verga, ya se papearon al de blanco, güey Se va en corto, güey, qué pedo ¿Quién se coño? Ah, ya, ya Hasta aquí duró mi Ya ¿Se acuerdan? Que sólo no te ves, no? Ehhh Señores, ¿cómo les explico que literalmente el gusano lo estoy viendo en 30 fps? Jajaja Eso es bueno o es malo, señores Dispárenle, dispárenle, güey Ya Sonic ve 3 los sonidos ¡Reposición de máscara, señores! ¡Reposición de máscara! ¡No se confíen! ¡Repongan sus máscaras, señores! WTF, me dejaron uno de vida Zombies o No sé, no sé qué pedo De la nada A la verga, viene un chingo de zombies por allá Una mega abominación Ya casi, ya casi Ah, pues esa chingadera Me tiró su cagada en la cara Hostia, hostia, hostia No tengo máscara, güey No mames, esa es Ahora esas no tenías que recargar, güey, la munición Sí, güey, ya casi Te revivimos ahorita, güey Utiliza tus quigs, pero con tiempo No sé, estoy apuestando Todos los botones que tengo, güey Jajaja, ese, güey No tengo máscara Joder, joder, joder Muerto, 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 muerto A la verga A la verga A la verga Joder, puta Vamos a ver qué esquema nos hacía, güey Hay un cráneo de calavera dorada, güey Nuevo llave de herramienta legendaria, güey Me dio el cristal de terío, güey Y me dio, ah, huevo, me dio el calcinador No, man A la verga, cuanta Ahora, qué pedo Yo no ocupo la llave Yo, güey Yo, yo, tamán ¿Qué hacemos, señores? ¿Nos vamos o qué? Estoy blanco ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos, señores? ¿Nos vamos o vamos a la otra lado, güey? Eh, ¿alguien más le salió la llave que no la vaya a ocupar o algo por el silo? No, yo sí la ocupo, güey, no tengo el esquema Va, va Recarguen las máscaras, recarguen las máscaras y vámonos ya ¿Vámonos ya? Dale, vámonos, fuga ¿Se extracción o no? Sí, sí Si hubieran tenido un sello, hubiéramos ido por un, por esquema Güey, yo tengo sello, güey No, yo también tengo sello, güey Pero no lo trajeron, güey, no tengo equipada Yo tengo sello antiguo